Ana Bárbara rompió en llanto en su cuenta personal de Instagram, debido a que sus hijos regresaron a la escuela, por lo que no se pudo contener y le dijo a sus fans sobre la profunda tristeza que siente por verlos marchar. Me encantaría siempre ser la mujer súper alegre como ayer, que estaba en vacaciones con mis hijos y así bailo y todo, pero ya cuando se tienen que ir y todo, pues da tristecilla y lo empiezo a extrañar y todos los momentos todos los ves tan grandes, dijo Ana Bárbara. Bueno, me encantaría siempre ser la mujer súper alegre como ayer, que estaba en vacaciones con mis hijos y así, y bailo y todo. Pero ya cuando se tienen que ir y todo, no sé si les pasa igual que, pues da tristecilla, ¿no? Y lo empiezo a extrañar a todos los momentos y luego los ves tan grandes. Y más que, me tocó ver un pedacito del video de Y lo busqué, donde Emiliano era un niñito de dos años y ahora lo veo que se tiene que ir a la escuela y no sé, pues está bien y no estoy triste triste, solamente lo extraño y ya. Recordemos que Emiliano, el hijo mayor de la cantante, se encuentra estudiando en una prestigiada academia de Estados Unidos, por lo que al parecer aprovechó el fin de semana para visitarla. Cabe mencionar que Ana Bárbara quien es madre soltera y muy apegada a sus hijos a quienes presumen redes sociales, generando ternura ante sus miles de seguidores. ¿Qué opinas? ¿Crees que Ana Bárbara es una excelente madre? Déjame tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.